Hola, mi nombre es Muticia Clematis, soy una especie endémica de Colombia y me caracterizo porque mi flor es sin genesia. Esto significa que tengo florecitas unidas por mis anteras. Soy vistosa, pendular y poseo un color rojo vivo en mis pétalos. Tengo un tallo trepadón y hojas tomentosas, compuestas, pinadas y terminadas en un zarcillo. ¿Sabías qué? Fui una entre muchas plantas que el botánico José Celestino Mutis le envió a Linneo, quien sintió admiración porque era la primera enredadera de la familia de las asteráceas. Además, fui pintada por Salvador Rizo en acuarela sobre papel. ¿Sabías qué? Mi florescencia es el símbolo del Jardín Botánico de Bogotá. Porque Linneo, al ver los arcillos que salen de mis hojas, se sorprendió y quiso inmortalizar el nombre del sabio Mutis. Hasta el día de hoy, hay 65 especies del género Muticia y 7 crecen en Colombia. ¿Quieres saber más de mi ecosistema y hábitat? Te invito a ver el siguiente Sabías qué. Nos vemos en la próxima.